Bueno, comentarles muy buenos días primeramente. Les estamos anunciando lo que es el décimo triatlón internacional, Festival 2017, un evento por lo más importante para el Estado y para el municipio de Manzanillo, donde se espera una participación alrededor de mil participantes. Y pues bueno, decirte que este es un evento que está avalado por parte de la Federación Mexicana de Triatlón y esta es una de las 17 fechas que están programadas y avaladas por esta federación a nivel nacional y pues bueno, donde esperamos además de que los deportistas colimenses que les guste el triatlón, tanto lo que es correr, nadar y también el tema del ciclismo puedan participar en este evento que está programado para el 11 de febrero, el próximo 11 de febrero y donde el Hotel Grand Festival ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho un gran trabajo aquí en el Estado y pues por eso es que se les da la sede de parte de la Federación para que ellos sigan organizando este magno evento, importante evento aquí en el Estado y pues bueno, invitar a la población a que asiste este día 11 desde muy temprano. Primero se van y nadan, dependiendo la categoría, a partir de las 7 de la mañana y posteriormente las diferentes pruebas para completar este triatlón 2017. Varones, femenil y varonil. Sí, totalmente, en ambas ramas el evento es un evento muy incluyente, es un evento donde tiene una logística muy importante y donde además tienen una accesibilidad y visibilidad para que tanto los familiares y la gente que le guste ver este tipo de evento puedan verlo. El mismo hotel pues tiene un puente importante ahí que da del hotel a la playa y donde pueden presenciar este evento, un circuito seguro para los corredores y también para la ciudadanía y los automovilistas. Fernando, vamos a ver qué dice el organizador. El organizador Javier Lemus, ¿qué tanta inscripción se espera? ¿Dónde están las inscripciones? ¿A partir de qué horas? ¿Cuesta o no cuesta? Claro que sí, muchas gracias, buenos días a todos amigos, hacerles extensiva la invitación al décimo triatlón Grand Festival 2017. Las inscripciones están abiertas en hazdeporte.com, es un evento por parte de la federación lo cual significa que quienes participan son miembros de la Federación Mexicana del Triatlón. Es un evento donde hay diferentes categorías para niños de 12 a 15 años, sprints, relevos y también pues vienen algunos electos a nivel nacional de los élites que esperamos. Es un evento que está abierto a todo el público, como espectadores no se cobra el ingreso a la zona de transición del Hotel Grand Festival para poder ver lo que son los arranques, lo que son las llegadas en bicicletas, la llegada a la meta. Es un evento gratis para la comunidad, es un evento 100% familiar en el cual pueden acudir con sus pequeñines para que vivan la experiencia del deporte. Cenada frente al hotel en la playa de Miramar y bueno, lo que son las categorías infantiles nadan en la alberca principal del hotel. Les esperamos este 11 de febrero. Estoy viendo aquí en mi calendario que es sábado, sábado 11. Va a ser en la mañana, en la tarde, a mediodía. ¿Cómo se desarrolla el horario? Claro que sí. 15 minutos antes de las 7 de la mañana arrancan los primeros y los élites arrancan a las 8 de la mañana. Alrededor de una hora y media, dos horas, termina los primeros que son los élites que tienen mayor rendimiento deportivo y termina la justa deportiva alrededor de la 1 de la tarde en general. Así es que prácticamente es toda la mañana del día a sábado. Gracias.